Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores... ¿En serio te gustó? Sí, es asombroso. De verdad, no pensé que cocinar es tan rico. Cuando era pequeño mi madre me enseñó. Sí, ella tenía una mano para la cocina. Sí. Espectacular. El arroz con pollo, único. Ya después de grande jamás permitió que ingresáramos a la cocina. ¿Y por qué? Mi viejita era algo machista. Decía que la cocina era, tú sabes, para las mujeres. Bueno, pero en realidad lo haces excelente. Gracias. Más bien lamento no haberte podido invitar a una buena copa de vino. Lamentablemente en esta casa no se toma licor. ¿Tú no tomas licor? No, ¿te sorprende que no tomes licor? Sí. No tomo, no fumo, no maltrato mi cuerpo. No tengo nada en contra de quienes lo hacen, pero yo honestamente no lo necesito. Me parece muy bien. ¿En serio? Sí. Me gustaría que escuches algo. Claro. ¿Qué? Mi nueva canción. Mira. Me acaban de entregar el disco. Jamás la he escuchado antes. ¿En serio? Sí. Es espectacular. Creo que a veces el destino es caprichoso. Se ha empeñado que lo escuche con alguien muy especial. Ah, bueno, entonces me voy. ¿Por qué? A poner cómodo. Ahora sí, la escuchamos. No. No, no. No, no. 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 Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes, porque no quiere yo. Y al verte inútilmente, envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Y al ver que inútilmente, envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Señor Miranda, ¿a qué nos mandó a llamar? El señor banquero ya firmó los papeles, ahora las acciones están a mi nombre. Muy bien, señor Miranda, ha cumplido con su parte del trato. Señor Otto, esta es la mitad del dinero, la otra mitad se la entregaremos cuando hayamos hecho el traspaso al nombre del señor Morgenstern. Entiendo, muy bien, siempre es un gusto hacer negocios con gente como ustedes. Mi jefe es un hombre de palabra y de acción, señor Miranda. Lo entiendo, lo entiendo muy bien. Bueno, puede irse, señor Miranda. Nosotros lo estaremos contactando. Permiso, hasta luego. ¿Decían algo más? Solo tiene interacción, si te dice una sola palabra. Alvídase, señor Miranda. Bien, entiendo. Permiso. No, 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 no. No, 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 no. Porque a mi jefe es un hombre de acción, ¿qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y, ay, no, 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 no. Música ¿Tú lo escribiste? Sí, yo lo hice. ¿No te gustó? Me gustó, me encantó. Es que... ¡guau! No sabía cómo describirlo. Está muy bueno. En serio. Gracias. ¿En quién pensabas cuando lo escribiste? En mi madre. Pensaba en mi madre. Ella adoraba tocar la guitarra. No tienes idea. La música era su pasión. Mi madre era una mujer noble. Tenía un espíritu espectacular. Era una mujer sensible. Era un artista carta cabal. Era... Era... Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores